Miren, es importante lo de la Guardia, ¿no? Porque los conservadores, que son muy autoritarios, represores, hablábamos de que aplaudían la guerra que desató Calderón y los medios callaban como momias. Ahora hablan de militarización, los que desataron la militarización. Además, se les olvidó a los comunicadores famosos, a Ciro y a Lore de Mola, a todos estos, de que había consigna de rematar a heridos en enfrentamientos, de que había masacres, que aumentó el número de homicidios. Cuando llegamos, sí, ya va para abajo, porque nos dejaron hasta arriba, precisamente por esta política absurda, inhumana, represora. Estos son los índices de letalidad. Estos hipócritas hablan de militarización. ¿Para qué es la Guardia Nacional? Para proteger al pueblo. ¿Ustedes creen que a nuestros adversarios conservadores corruptos les importa la seguridad del pueblo? No. Lo que quieren es que nos vaya mal. Por eso andan su piloteando. Y son muchos los que están en el metro de la Guardia Nacional. Vale más prevenir que lamentar ese juicio práctico de sentido común. Entonces, y vale más que sobren, que no falten. Eso es, proteger a la gente. Ya lo he dicho, o sea, imagínense. La gente que tiene que utilizar el metro porque es su sistema de transporte, que tiene que ir a trabajar diario. vivir con la psicosis, de que puede haber un accidente. Porque es lo que están escuchando de Ciro y es lo que están escuchando de Loret de Mola y de todos los conductores de radio y de televisión y los periódicos. Pero la inmensa mayoría, pues lo único que difunden es eso. Entonces, vamos a seguir protegiendo a la gente.